Encontré este libro en la biblioteca y pensé hacer una ilustración por cada color. El primero es el azul, así que pensé en algo marino. Y uno de mis animales favoritos es la ballena, así que ¿por qué no hacer una ballena azul? Cuando tienes el diseño claro, puedes marcar algunas zonas para que queden blancas. Como nuestro protagonista es el azul, voy a utilizar varios azules, en este caso el azul de Prusia. Este color es de 1704, lo que es reciente para algunos tipos de azules. Pero no para el fallo blue, que es el color que estoy utilizando ahora, que fue creado para hacer un azul muy intenso en 1930. El azul es conocido por ser uno de los colores más difíciles de obtener en la antigüedad, debido a que muchos de ellos se tenían que traer desde muy lejos. Por ejemplo, el color ultramarino, el cual utilizaré en el marco, debe a su nombre que se traía de ultramar, o sea, más allá del mar. Por eso, en 1824, una institución en Francia decidió lanzar un concurso para poder producir este de manera sintética. Así se pudo seguir produciendo. No así el azul manganeso, que es el que estoy utilizando en la ballena. Ese se dejó de producir por tóxico. Sin embargo, la tecnología ha ayudado a que los colores azules puedan ser asequibles. Voy a terminar mi ilustración con algunos detalles en lápices de color, pero siempre manteniéndome en la gama de los azules. Te invito a realizar tu propia ilustración utilizando este hermoso color. Si tienes un solo azul, no te preocupes porque pueden variar mucho la intensidad con varias capas. ¡Nos vemos, chaito!